Teniendo en cuenta que, según tráfico, en Cantabria circulan 186.826 turismos diésel, el resultado normal de esta subida de impuestos al diésel arroja un impacto total estimado de 28 millones de euros para los bolsillos de todos los cántabros. Esta subida de impuestos al diésel está previsto que acompañe a los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio 2019. Desde el Grupo Regionalista ya nos hemos manifestado en anteriores ocasiones como contrarios a esta política fiscal que pretende imponer un aumento tan importante de los impuestos a los carburantes, en este caso especialmente al gasóleo. Y todo esto por varias razones. En primer lugar, porque perjudica en mayor medida a las personas con las rentas más bajas. Esta es una medida fiscal recaudatoria que afectará de manera global y lineal a todos los usuarios de vehículos diésel, sin hacer una discriminación en razón de las rentas, algo que consideramos injusto en todos los casos. Y, en segundo lugar, no nos gusta esta subida de impuestos porque no tendrá ningún impacto de mejora ambiental. Este aumento de impuestos al gasóleo de automoción supone un ataque injustificado desde el punto de vista tecnológico a los motores diésel. Sin pararse a pensar que los motores diésel actuales, con arreglo a las nuevas normas europeas anticontaminación, Euro 6, que lo son de aplicación, se sitúan en unos niveles de eficacia y reducción de emisión de gases contaminantes comparables con los motores de gasolina. No es verdad que los nuevos motores diésel contaminen más que los motores de gasolina. Es vital planificar una transición ordenada de las motorizaciones basadas en la gasolina y el gasóleo hacia otras tecnologías más respetuosas con el medioambiente, como las que incorporan los coches eléctricos, híbridos o de gas. Pero esto no se puede hacer de manera brusca y castigando injustamente a las personas con las rentas más bajas, que no tienen actualmente la posibilidad de cambiar de coche de forma inminente. Sería mucho más sensato y razonable, por el contrario, la aplicación de medidas medioambientales, implementar este proceso de descarbonización en lo referente a los motores de los vehículos de una manera más progresiva. Y explicar y azar especial hincapié en la hipocresía mayúscula que hoy nos trae aquí el Partido Popular. El partido que, de la mano del señor Diego, en la anterior legislatura, en el año 2012, implementó una subida de 4,8 céntimos de euros a los litros. Pero ahora nos vamos al mes de mayo de este año, donde de la mano del Partido Popular gobernando en Madrid se ha puesto ya de manera inexorable la aplicación para el próximo 1 de enero de 2019 de 4,8 céntimos de euros a todos los carburantes, gasóleos y gasolinas. La subida de los impuestos a los carburantes es imparable. Y ahora mismo vienen aquí a rasgarse las vestiduras porque, de la mano de otro Gobierno en Madrid, en este caso el Gobierno socialista, apoyado por el Grupo Podemos, vienen a implementar o querer implementar también una subida de 10 céntimos.